Saludos a Calaboceros, nos encontramos en una dama de calabozo criollo que vamos a hacer un review del juego Ensalada de Punto, conocido como Ensalada de Fruta, a pesar de que el juego es de vegetales. Muchas personas se equivocan siempre con el nombre de este juego, pero es excelente el mensaje y como les encanta a los niños, porque son muchos vegetales. Este juego fue hecho por la compañía Aldrack Entertainment Games, AEG, así como fue traducido por David. Este es un juego muy bonito que viene en una lata, pero trae muchísima emoción dentro de esta lata que tienen los alimentos enlazados. Pensó que son vegetales, representan vegetales del mercado, vienen enlazados estos vegetales. Así que vamos a verlo qué tal. Es un juego de 2 a 6 jugadores, de 15 a 20 minutos, es un party game, para jugar rápidamente con familiares, con amigos y demás, y es de 8 años en adelante. Más rápidamente, ¿qué es lo que trae? Este fue enviado por los amigos de Fungridian, o Fungridian, o Fungridian, 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 como ustedes quieran decirle, acá en Venezuela, donde ustedes pueden conseguirlo, a un muy buen precio para divertirse en la cuarentena, e inclusive después de ella. Fue hecho por Molly Johnson, Robert Melvin y Sean Stakey, de la compañía Flatout Games. Ha tenido traducciones y demás, y bueno, aquí lo tenemos gracias al de las games. Tenemos acá las instrucciones del juego, fíjense que es algo simple y sencillo. Uno piensa, no, este es otro juego de cartas aburrido y demás, no, la temática es genial, de verdad. Yo también tenía mis reservas con respecto a este juego, porque fíjense, lo que trae son cartas de verduras, ¿ok? Mi hija de dos años y mi hijado de tres adoran este juego, de hecho, he tenido que hacer este review, he escapado porque ellos quieren utilizar las cartas porque les encanta, zanahoria, lechuga, trae tomate, trae de todo un poco, ¿no? Cebolla. 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 Sí, he cortado. Esa es lechuga. ¿Cómo se llama esta? Esa es la goña. Ah, y esta. Entonces, bueno, vamos aquí a ver cómo se ensambla el juego para que vean lo rápido que sea. Tanto que ni siquiera le tengo que hacer magia de la televisión, lo voy a hacer yo mismo acá, ¿ok? ¿Cómo es la montada del juego? Primero se colocan las cartas, ¿de acuerdo la cantidad de jugadoras? Se quitan cartas, ¿ok? Para reducir la cantidad, ¿ok? Pero se hacen tres pilas, más o menos del mismo tamaño, ¿ok? El juego se acaba cuando se acaben las pilas y tienes este, lo que son el mercado de compras, ¿ok? Este es el puro tomate, ¿ok? Para el juego. Fíjense que no tuve que hacer la magia de la televisión para hacer este set-up. Los cuatro o seis jugadores, muy recomendado para bastantes jugadores, aunque de tres se presta bastante bien el juego. Fíjense que no estoy utilizando la totalidad de las cartas, ¿ok? Que trae lechuga y demás. Ok. Este juego, fíjense que, ¿cuál es la forma de jugar? Vamos a ver cómo se juega rápidamente. En tu turno tienes dos posibilidades, ¿ok? Lo primero que puedes hacer es comprar verduras. Tienes chance de comprar dos verduras para llevártelas a la mano, ¿ok? Para tu poder hacer las diferentes combinaciones. ¿Cómo se gana? Se gana es, este, haciendo la mayor cantidad de puntos con los combos. Hay que hacer objetivos, o sea, tú eliges o agarras cartas y coleccionas o agarras objetivos. Aquí sale un objetivo que, por ejemplo, fíjense, yo puedo agarrar este objetivo, en vez de agarrar cartas de acá, y es por cada tres cebollas que yo tenga, al final del juego, me da ocho puntos de victoria, ¿ok? Y la coloco aquí como objetivo. O, por ejemplo, podría yo, bien, que es lo más tradicional, tomar cartas de acá y decir, bueno, me voy por la estrategia del tomate. Me llevo dos tomates. ¿Qué pasa? Salen las cartas de aquí y pierdo este objetivo que lo quería hacer. Uy, jajaja. ¿Ok? Entonces estoy jugando ahí sin estrategia ahorita porque esa es una demostración, pero cada jugador tiene que ir viendo qué combinación tiene que hacer, ¿no? Salen las colas, salen la cebolla, la zanahoria, los pimientos, o el pimentón aquí en Venezuela, el tomate y la lechuga, ¿no? Ok. Entonces, fíjense, el turno es eso. O sea, o tomo un objetivo, por ejemplo, yo tomo este. Por cada dos cebollas, yo recibo, por cada, perdón, por cada zanahoria, yo recibo dos puntos de victoria. Se los tengo aquí. Eso me hace que yo tenga que coleccionar zanahorias. Juegan los otros jugadores. Yo agarro aquí la zanahoria y agarro, por ejemplo, la col. Y salen las nuevas cartas. Y así va hasta que se agotan las tres pilas. Cuando alguna de las pilas se llega a agotar, ¿ok? Del que tenga más, se reparte y se divide entre las dos. Es muy dinámico el juego, no tiene una regla así de torneo, no le he visto ninguna regla de torneo, pero de verdad está muy divertido el juego y puede pasar muy buen rato jugándolo en la cocina y haciendo que los niños se coman los vegetales, ¿ok? Los niños pequeños y los niños grandes. Ya lo sueno como el Capitán América. ¿Qué opinamos de este juego? El juego es muy divertido, muy rápido, muy simple. Tenía mis reservas respecto a él hasta que lo jugué siete veces porque el mismo día que lo probamos lo jugamos siete veces rápidamente por la dinámica que tiene el juego. Si toma sus 20 minutos, sus 30 minutos, entre risas, entre combos y demás, al final lo que puede ser un poco negativo, entre comillas, es que hay que calcular o que no te agarras tu celular con tu calculadora o ejercitas la mente haciendo el cálculo de cuántos puntos tienes, dependiendo de los combos que hagas. Recomendamos agarrar varios objetivos. Uno cree que uno puede cumplir todos los objetivos, no puede. Sacas unos 5, 6, 7 puntos o 10 puntos por objetivo, pero no es que vas a hacer una puntuación de 200 y demás. Si tienes por encima de 100 puntos es que lo ha hecho bastante bien. De verdad, el juego ensalada de puntos, muy recomendado por parte de Calabozo Criollo para todos ustedes y lo pueden conseguir, ya saben, aquí en Venezuela con los amigos de Fulgrini. Calabozo Criollo, we do play.